¡Suscríbete! Vamos a comer hasta el desmayo, hasta no poder más y terminar como un arbellín de mayo En Madrid hay un trocito del norte, directo a la vapiesca y argumosa, cualquier medio de transporte La casa de Asturias es tu casa, la puerta ya está abierta, así que no lo dudes ¡Pasa!